Hola, bienvenidos mis amigos del signo Libra, Elemento Aire, deseo que estén muy bien, vamos a tener una lectura acá bastante interesante, vamos a comenzar con el amor, continuamos con la economía y finalizamos con algún mensaje que le quieran dar sus guías espirituales, al dejar ese portal abierto ellos les manifestarán cualquier cosa, sea para completar lo anterior en el amor o en la economía o alguna otra cosa que a veces pues dan mensajes inesperados, entonces ya los guías que los trajeron hasta acá por algún motivo será, habrá un mensaje allí que ustedes requieran recibir, a veces uno está enfocado en una cosa y la vida le está queriendo responder otra, entonces le damos esos espacios, esos portales cuánticos allí abiertos, comienzo con el amor, ustedes están queriendo alejarse de una situación que les ha venido generando bastantes preocupaciones, que es algo como fastidioso la verdad y están buscando tranquilidad, un poco de paz, están pensando en, muchos de ustedes están pensando en romper una relación, en terminar una relación o en hacer una pausa o que exista un cambio bastante importante, porque hay cosas que no, hay cosas que no las quisieran continuar, ustedes incluso en la mayoría de los casos se han venido, han venido separando o haciendo o alejándose un poco de esta situación, alejándose también de esta situación, o sea me lo presentan dos veces, han hecho como una especie de, se han ido un poquito como a una cueva, como a un tipo espiritual, pero a veces se puede estar rodeado de personas, pero dentro de la mente tratando de hacer una pausa en ese sentido, en el pasado tuvieron intentando hacer inicios de algunas cosas, algunas, este, algunos inicios, uno tener mayor determinación y avanzar en algunos aspectos, pero no todo, no todo, no, las cosas no se han venido desarrollando de la manera que ustedes quieren, por eso, aquí, por acá los guías les recomiendan mucho que tomen en cuenta, o que esto, o que esto podría estar vinculado, o que deberían tomar en cuenta a una persona madura, de posiblemente de energía, de, de energía de, de, de fuego, y que, o sea es una persona bastante operativa, pero también bastante rígida, pues con cierta autoridad, un poco autoritario en algunas, en algunas oportunidades. Más adelante, usted, esta situación se va, se va a abrir y va a tener una mejor apertura, pero como para futuro que se reinicien unas nuevas, unas nuevas etapas, ¿verdad? Para hacer unas proyecciones y desarrollos en este sentido. Ustedes van a estar, van a estar siendo elogiados, o cautivados, o allí pretendidos, por otra persona también, que ya vendría siendo de energía de aire, alguien bien analítico, este, muy racional, entonces una persona como muy comedida, muy cuidadosa de las palabras, es alguien que la piensa, que las piensa antes de hablar, todo eso, ¿verdad? Entonces, esta situación para ustedes es como un nuevo capítulo, porque ya les, les abre la mente, por decirlo de alguna manera, pues, este, les, les, les da una mayor apertura para tener pensamientos de desarrollo de familia, porque aquí hay unas nuevas pautas, ya que es una situación diferente. Entonces, ustedes, estarían pensando en el desarrollo de una familia ya como más organizada, con los, con bases, y que sí, y que definitivamente lo conseguirán, conseguirán más de lo que ustedes desean, porque adicionalmente tendrán mucho amor, pues, ternura, y estarán dentro de un estado de armonía, de confort. Déjense llevar por ese juego, por ese, por ese amor, por ese romance, por ese coqueteo, y verán que las cosas, este, les van a ir positivamente. Lo que ustedes están haciendo de alejarse de los problemas en este momento, es positivo, es afirmativo, le dicen los guías. Entonces, deben tener paciencia, deben tener paciencia, porque, porque esta, esta situación, si hay algo que de verdad les está generando alguna intranquilidad, pues, ya no es un buen síntoma. Entonces, vamos a continuar a ver si hay otras cositas que se quiera agregar, o un mensaje para otros de ustedes que no se hayan identificado. Vamos a ver qué dicen los guías. Aquí voy a colocar, voy a dejar dos cartas predefinidas, una para ustedes y otra para una persona especial, independientemente del sexo. Los guías me van a orientar para tomar tres cartas específicas, y, para tomar tres cartas específicamente, y que se me dé un contexto de una situación por la cual ustedes estén atravesando en este momento. Voy a barajar. La persona por la cual ustedes están pensando, está, entre ustedes hay como, hay un retraso, pues, hay una, hay algo como que no, que no ha avanzado como ustedes quisieran, y eso a ustedes le ha generado mucha molestia, mucha rabia. Pero esto ha sido positivo, potente, que ustedes hayan tenido esta reacción ante estas limitaciones, este retraso, esta, eh, limitaciones, pues, que, que, que esta lentitud, que hay desinterés, que, cualquier situación que ha sido como limitante entre ustedes. Ha sido importante esta reacción con esta rabia y todo lo demás, porque esto les va a traer a ustedes a la larga éxito. Detrás de esta situación hay un éxito, eh, hay una situación, una fortuna, eh, eh, este, encubierta, pues, hay algo que es positivo para ustedes. Ustedes, aunque han sido, en muchos casos, han sido personas románticas, se han sentido en soledad. Llega el momento de que hay que definir cosas aquí. Vamos a continuar con la, con la economía. Vamos a ver qué hay por acá. Y ya como les dije, al final, si los guías quieren hablar de, seguir hablando de amor, otra cosa, bueno, economía. Ok, ustedes han estado en, ustedes han recibido una propuesta como, como algo para desarrollar, pero más que, que ser algo así como que les represente, eh, un dinero como tal, es como algo que les haría ilusión, que les, que estaría vinculado con su, con una vocación que ustedes tengan, con un propósito de vida, algo que los motive. Entonces, han recibido una propuesta, pero ustedes no la han aceptado, no la han aceptado del todo, se han alejado, no la han tomado como tal. Han pasado por un proceso en la que la mayoría de ustedes han debido estar, eh, de, de, de un, eh, paralizados o impotentes ante no poder desarrollarse económicamente como ustedes han querido. Y han debido romper ciertas estructuras, ciertas cosas, para poder cambiar ese patrón. Por lo que los cambios ocurrirán, los cambios ocurrirán y ustedes entrarán en una, en una mejor situación. Deberían evitar en el futuro tener melancolía por las pérdidas que ya ocurrieron, que ya ocurrieron. El mundo está pasando por circunstancias, pues bueno, en muchos de los casos, nada agradable desde el punto de vista económico y muchas personas, eh, están un poco limitadas en ese sentido, ¿verdad? Y otras que no, que es un mejor momento. Pero en la mayoría de los casos, hay, eh, ha sido un poquito importante el análisis de lo que estaba pasando. Entonces, hay circunstancias que para muchos han escapado de su, de su dominio. Entonces, deberían dejar en el futuro de lamentarse por lo que ya se perdió y agradecer por lo que se tiene. Porque tienen mucho, tienen mucho. Solo esto es estar acá mirando este video. Conchale, ya hay muchos privilegios con respecto a tantas personas que están por allí en las calles y, 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 y que la verdad en condiciones lamentables. Pero bueno, ustedes van a estar desde ese punto de vista avanzando con cierta templanza de esas emociones que, que les pueden estar generando este impacto desde el punto de vista económico y van a desarrollar proyectos con mayor fuerza. Por lo que finalmente ustedes van a tomar esta copa y ustedes van a carecer, a crecer con la pasión, con algo que tiene que ver con su, con su vocación, con lo que a ustedes les gusta, con los que les, con algo, es algo que realmente no parece trabajo porque lo hacen con satisfacción, les ocurre con naturalidad. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer que lo hacen de una manera natural sin sentir que están trabajando? Bueno, revisen porque ahí esa es la propuesta. Entonces ustedes van a estar analizando esta situación y se van a, y se van a armar de valor y van a ver, conchale, en el futuro, yo hice, en el, perdón, en el pasado, yo hice esto y me sentía bien, lo recuerdo con amor y esto me puede generar una, una retribución, una generosidad del universo. Entonces avance en ese sentido. Vamos a ver qué dicen los guías aquí, bueno, recuerden algo, que la abundancia es la, la convicción de no, no lo recuerdo muy bien, es la convicción de que nunca pensarán que no tienen. Lo voy a dejar por allá abajo en los mensajes, en los comentarios, las frases. Voy a continuar porque si no se me alarga el video. Mensaje de los guías. Están pasando por una transformación que les va a generar cambios importantes en su vida. Entonces ustedes, muchas se voltearon aquí. Entonces ustedes, vamos a ver aquí. Esta fase, esta, esta, ustedes pueden estar sintiendo culpa. Ustedes podrían estar sintiendo culpa, represión, pesadez, por cosas que no han, que se les han escapado de las manos y que ustedes se ponen a pensar, pero por qué no, no avance con esto y han pasado por algunas tristezas y algunas cosas que les ha limitado desde el punto de vista energético para poder desarrollarse. Los guías le dicen que vayan poco a poco, momento a momento y que hay ciertas cosas que son bien, que les han causado pesadez y que avancen en esto que ustedes estaban tomando, tomando un poco de distancia, un poco de alejamiento para irse a reflexionar un poco sobre unos nuevos cambios que ustedes deben hacer en sus vidas. Estos cambios están, están bien fundamentados y ustedes van a lograr, y ustedes van a lograr este avance, ustedes van a lograr este avance de, pero así yendo, yendo momento a momento y hay algunas cosas que ustedes no deberán, no deberían tomarlas todas a la vez, sino una sola cosa para estar plenamente en esa y poder hacerla con todo su ser, estar presente y desarrollarla bien, y al otro día otra cosa, o el otro mes otra cosa, y así, y hay cosas que las deben postergar. Entonces así, ustedes se liberarán un poco de todas estas cargas, de estas represiones que se vienen, vienen generando una sinergia de culpabilidad, porque cuando uno se pone demasiadas metas, demasiadas cosas, pues bueno. Vamos a ver una semilla de reflexión para ver otra cosita que le quieran decir sus guías espirituales o como complemento de lo que ya hemos dicho hasta ahora, mis amigos de Libra. Mi gente de Elemento Aire, está por aquí, dice, aquí mismo. Aún conviviendo con problemas de todo tipo, más que, más de una puerta se abrirá y nuevas perspectivas se colocarán a disposición de su felicidad. Usted esté preparado para estos cambios que vienen, porque aunque hayan problemas de todo tipo en su entorno, usted más de una puerta se abrirá y nuevas perspectivas se colocarán a disposición de su felicidad. Me parece un excelente mensaje para el cierre de esta lectura bastante completo. Entonces, lo que resta es confiar, abandonarse, abandonarse, dejar de resistir, abandonarse al universo, dejar de resistir. Cuando dejamos de resistir, ya le damos la oportunidad, le abrimos la puerta al cosmos y le decimos, adelante, yo espero, confío en ti, yo me dejo ayudar de ti. Entonces, mejores cosas se recibirán. Los quiero, los amo, los bendigo, deseo que estén muy bien y si gustan, pues se pueden suscribir. Chaito, besos.